Conoceréis la verdad La verdad os hará libres Conoceréis la verdad La verdad os hará libres Si elijo Son libertades Seréis verdaderamente libres Si elijo los libertades Serán verdaderamente libres Verdaderamente libres ¿Cómo seréis? Verdaderamente libres Verdaderamente libres Óiganlo bien Así dice el Señor Yo soy el camino La vida y la verdad Yo soy el camino La vida y la verdad Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Óiganlo bien Así dice el Señor Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres Se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres Se llama Jesús Entre Dios y los hombres Se llama Jesús ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Dime, dime su nombre Se llama Jesús Dime cómo se llama Se llama Jesús Vivo en tu escuela Se llama Jesús Vivo en tu trabajo Se llama Jesús Dilo donde vayas Se llama Jesús Grítalo al mundo Se llama Jesús Dímelo, dímelo Se llama Jesús Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres Se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres Se llama Jesús Se llama Jesús ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Dime, dime, ¿cómo se llama? Se llama Jesús Dímelo otra vez Se llama Jesús Grítalo conmigo, mi hermano Se llama Jesús Grítalo más Se llama Jesús Dilo en tu trabajo Se llama Jesús Dile a medio, punto y le instinto Se llama Jesús Dile a tu compañero Se llama Jesús Dilo en tu trabajo Se llama Jesús Grítalo, grítalo, grítalo Se llama Jesús ¿Cómo, cómo se llama? Se llama Jesús ¿Cómo, cómo se llama? Se llama Jesús Débelo en tu casa Etal el sábado de viento Se llamó Jesús Se llama Jesús el que murió Dios Se llama Jesús, se llama, se llama Jesús, se llama, se llama, se llama, dímelo otra vez Te llama Jesús, grítalo muy duro Te llama Jesús, grítalo otra vez Te llama Jesús, no te canses Te llama Jesús, no te canses de gritar Te llama Jesús